Hola amigos yo soy Iván y te doy una vez más la bienvenida a mi canal. No tenía pensado hacer este vídeo pues hace bastante tiempo que no hago ningún vídeo y vaya me parece un poco fuera del lugar que el próximo vídeo que hagas hablando sobre la muerte de una persona, más aún de un exponente del género cubano, del reggaetón cubano, género que no sigo mucho. Me gustan algunas canciones pero que no sigo. Pero en gran medida he visto mucha desinformación y a mí me encontró juntar todas las partes para entender cómo ha sido esto tan sorprendente para todos y tan poco esperado como la muerte del Dani. Uno de los máximos exponentes del reggaetón cubano escuchado no solamente en la isla sino fuera, tanto por cubanos como por otras personas que les gusta este género musical. Y como me ha costado tanto encontrar la información pensé juntar todo para los que están ahora buscando para saber qué es lo que ha sucedido, tratar de darle todo lo que he encontrado y poder tener un punto de vista más claro de lo que sucedió. El Dani llegó hoy al hospital Calixto García sintiéndose mal por dolores y de una manera muy rápida este dolor se convirtió en un infarto que conllevó un paro respiratorio y por lo tanto la muerte. No hubo casi tiempo de nada. A mí me ha sorprendido muchísimo. Me ha entristecido. El Dani tengo buenas referencias de él como persona y como cantante también. A pesar que digo no lo sigo mucho pero me ha sorprendido. Era una gente aparentemente saludable. No tenía ningún padecimiento anterior. No estaba enfermo de nada. Pero como otras tantas personas que a esta edad sobrepasar un infarto es muy difícil en una edad temprana. Gente muy saludable. Muchísima gente tristemente muere cuando a esta edad da un infarto. Y puede ser motivo de muchas cosas. No soy médico y tampoco voy a hablar de eso. Ha habido noticias muy confusas al principio. Incluso estoy poniendo por aquí una publicación de alguien para mí muy mal intencionado que publicó esto de que le habían inyectado algo porque tenía un dolor en las piernas y de que eso conllevó a que le subiera la presión y muriera. Lo cual creo que es mentira por dos razones. Una, porque la prensa oficial, aunque algunos no crean en ella, ha publicado lo que ha sucedido. Que es lo que dije al principio. Y dos, porque tengo dos amistades que trabajan en Carito García y que han publicado en su Facebook explicando lo sucedido. No lo pongo por un tema de privacidad a esas personas que no le he preguntado pero que lo leí. Y son gente que trabajan allí y que tienen la información de primera mano. No tienen por qué mentir y conversar con, si no con los médicos que lo atendieron imagino que por lo que ponen, con gente cercana ahí a donde sucedió todo. Por lo tanto, esto creo que es lo real. No voy a decir 100% porque para mí, vaya, la verdad saldrá a medida que vayan pasando si hay algún otro motivo. Pero creo que es esto. Ni, vaya, sería muy fuerte que estas personas supieran más rápido que todos los demás que si una medicina maliquitada parte de la madre hubiera reclamado. Hay muchísimas personas que conocen el dating que hubieran reclamado. Por lo tanto, esto para mí es algo oportunista y una manera de hacer política con todo. Porque ya hablan del comunismo, que es culpa del comunismo y demás. Y para mí me parece bochornoso y debería dar vergüenza a las personas que ponen esta noticia de que utilicen el tema, o sea, una muerte, algo tan triste para una vez más hacer política. Igual intentaron hacer, están intentando hacer política como que el entierro ha sido hoy mismo. Y la explicación que tengo publicado por, también por varios medios, por amistades cercanas del Dani es que la madre pidió expresamente que por favor todos los eventos relacionados con funeral y entierro fueran lo más rápido posible y de forma privada. No se hiciera público porque ella y su familia no se sentían preparados para hacer algo que iba a llevar mucha aglomeración de gente, muchísima, porque hay mucha gente en Cuba que sigue y conoce al Dani y ella no estaba lista para eso. Además, que para evitar la gran aglomeración que iba a provocar su funeral y su entierro en un momento tan difícil como el que está atravesando Cuba, que ya finalmente está saliendo de la pandemia y que una gran aglomeración podía retroceder lo que ya está a punto de vencerse, el virus en Cuba y que una aglomeración puede traer retroceder. Entonces, esto es lo que hay, no hay más ningún motivo que yo sepa con enterrarlo rápido y enterrarlo rápido tampoco iba a conllevar, o sea, que se demorara más a que saliera otra cosa que lo que ha salido. Si hay otra cosa, saldrá, pero yo personalmente no lo creo. Esta es la información que hay de varios medios, lo pueden contragestar si buscan, como yo, con calma. En varios sitios, incluso sitios que están en contra del gobierno, han publicado esta misma línea. Los otros comentarios son chismes que se han regado de gente malintencionada. Gente individual que no tiene forma de mostrar que eso es real. Con pruebas todo se puede llevar. Siento mucho lo sucedido, de verdad. Me entristece, a pesar de no ser seguidor de Yomir y el Dani. Me gusta alguna de sus canciones porque tienen buena música, buen ritmo, pero no soy seguidor de ellos. Me entristece que una persona joven, con una familia hecha, con ganas de prosperar, que ha dado mucho a este género musical, muera de esta manera y deje la vida así. Por eso la vida yo creo que hay que vivirla. Sin que sea un cliché, hay que vivirla a fondo porque para morir desgraciadamente solamente hay que estar vivo. Y puede suceder algo así. Que en paz descanse, mi más sentido pésame a la familia. Y cualquier otra información que tenga la pondré en los comentarios o lo iré diciendo. Si usted tiene algo que decir o tiene alguna prueba, le agradecería que tanto en mi Facebook como aquí en los comentarios deje dicho lo que sepa. Muchas gracias a todos familia. Cuídense. Amigos míos, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.